El proyecto básicamente nace de la necesidad de mejorar las oportunidades de vinculación de jóvenes en actividades de investigación, ya que hoy tenemos una muy baja participación de jóvenes investigadores. De hecho, en más o menos los últimos años, la cantidad de egresados de los programas de pregrado está alrededor de los 3.900, 4.000 egresados por año. De esos egresados, solamente contamos aquí en el departamento del Cauca con aproximadamente 200 que hacen sus estudios de maestría y unos 16, 20 que hacen sus estudios de doctorado y muestra una brecha bastante amplia. En los años entre 2012 y 2018, solamente se han financiado 70 jóvenes investigadores. Eso más o menos da una rata de 10 jóvenes por año, lo cual es muy bajo para poder realmente contar con una masa crítica. Los tres, digamos, objetivos específicos involucran, primero, mejorar esa posibilidad de que tengan los estudiantes, los jóvenes graduados de los programas de pregrado en la región, poder continuar sus estudios y su trabajo en el área de investigación. El segundo objetivo específico gira alrededor de hacer que los grupos de investigación cuenten con esos jóvenes investigadores y puedan también mejorar su participación en el desarrollo de la investigación en el departamento y a nivel nacional. Y finalmente, dar la posibilidad de que esos jóvenes investigadores también participen en actividades de apropiación social de tecnología. Es decir, que muestren también lo que han hecho durante su trabajo de investigación y lo divulguen a la región. La Universidad del Cauca es la entidad ejecutora y dentro del trabajo que se hace se van a definir tres convocatorias públicas. Se evaluarán, se seleccionarán las mejores propuestas y esos 30 jóvenes en cada cohorte, porque son tres, desarrollarán todo su proceso durante un año. En el grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el desarrollo de su proyecto o del trabajo que presentó en su proceso de selección. La gran inversión está centrada en los 90 estudiantes. ¿Por qué? Porque cada estudiante que es beneficiado dentro del proyecto, o sea, los 90 estudiantes en esos tres cohortes, van a recibir tres salarios mínimos mensuales por 12 meses para poder hacer su desarrollo del proyecto de investigación en el grupo de investigación con el que se presentó. Nosotros tenemos que buscar que el departamento haga que los jóvenes entren a formar parte de la investigación, traigan toda esa energía, ese conocimiento, para que unidos con los grupos de investigación puedan sacar adelante, digamos, actividades de investigación e innovación que le ayuden a mejorar la calidad de vida a los caucanos. Nosotros a través de la universidad tenemos un conjunto de universidades aliadas o instituciones aliadas, entre las que se encuentra la Universidad Autónoma, Unicomfa Cauca, está el CREPIC, está el Colegio Mayor, la Fundación Universitaria Mariacano, la Escuela Superior de Administración Pública. Nosotros como investigadores conocemos, sabemos de los temas que trabajamos y demás, pero el papel de la Vicerrectoría de Investigaciones en el proyecto ha sido fundamental porque nos ha ayudado, nos ha orientado, conocen en detalle temas técnicos, temas administrativos que nosotros no dominamos y que sin ellos no hubiéramos podido llegar a buen término con el desarrollo de esta propuesta. Entonces, pues realmente todos mis agradecimientos, pues por eso lo defino como fundamental.